¡Suscríbete! ¡A ver, póngale una de estas! ¡Mírala! ¡No, balones no! ¡Wow! ¡Vamos a ir por ya sabes! Ahorita va a hacer una foto, Iván Bueno, tómame una cargándola super plasma No sé, ya estoy bien Me... ¡Eh, te chiuso! ¡Vamos, pongo! No, no, no ne comprendo ¡Va a cingarte la casa! ¡Ah no! ¡Vambi, mira! ¡Va a comprimela! ¡Va a cingarte la casa! ¡Va a cingarte la casa! ¡Va a cingarte la casa! Son como que para dudar, ¿no? ¡Aquí a ver! ¡Ah, vamos para que veas la gorra de los avengers! ¡Avengueros!